a un clic, podernos conectar con nosotros. Así es fácil. Bienvenidas, Andrés va a dar algunas inscripciones para el desarrollo de la conferencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos. Les voy a solicitar, por favor, mantener las cámaras apagadas y los micrófonos también. En este momento voy a silenciar a todos los participantes y veo cuatro cámaras encendidas que también voy a proceder a apagar. Esta sesión está siendo grabada y va a ser subida al canal de YouTube Egresado Autónomo. Por tanto, las políticas de privacidad para el mismo las pueden conocer en la página web www.uao.edu.co Para la participación la vamos a realizar a través del chat o levantando la mano que tiene la opción de web y al final de la sesión van a poder también hacerlas a través del mismo mecanismo. Igualmente, las conferencistas van a pedir su intervención a través del chat. Es como la forma más ideal de tener esta participación. En este momento, entonces, voy a silenciar los micrófonos para todos y voy a darle acceso a que Paola y Cristina puedan ya iniciar. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidas. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro taller de LinkedIn para la búsqueda de trabajo. Paola, estamos muy contentas de estar aquí apoyando a la universidad en su novena feria laboral virtual. Ahora hay muchas cosas virtuales y queremos compartir con ustedes información muy valiosa para la búsqueda. Por supuesto. Y la idea es, acabamos de lanzar en esta herramienta una pequeña encuesta. Son solamente dos preguntas y tienen LinkedIn y se han buscado trabajo por esta herramienta. Así que vamos a empezar ya con toda esta conferencia que la idea es que tengamos claves muy prácticas. Importantísimo. No nos vamos a enfocar mucho en cómo crear un perfil porque les vamos a enviar una guía completa. Nos vamos a enfocar mucho en cómo buscar empleo y crear marca personal para obtener ese resultado. Así que, Cris, te doy paso. Me voy a hacer tu segundo a vos. Por favor, los que tengan dudas ya saben que vamos a estar por el chat. Yo voy a estar súper pendiente y todos con los micrófonos apagados. Entonces, desde este momento, cierro mi cámara y vamos a empezar conmigo. Bueno, gracias, Pau. Lo que vamos a ver hoy y les vamos a pedir mucha colaboración es, uno, silencio, sus micrófonos en silencio, las cámaras apagadas para que el internet nos fluya. Y vamos a estar conectándonos y contestando o haciéndoles preguntas por el chat. Así que les pedimos que participemos mucho. A nosotros nos gusta preguntar, ayudar y vamos a tener premios al final. Entonces, anímense a participar en el taller. ¿Por qué estamos hablando de LinkedIn y por qué es importante esta red social? Esta red social nació en el 2013 y es la red social profesional que ha venido creciendo vertiginosamente. Lo que hace LinkedIn es que fomenta conexiones profesionales. No es como Instagram, no es como Facebook, no es como Twitter. Cada una de las redes tiene como un objetivo claro. Esta lo que quiere lograr es conexiones profesionales. Te permite buscar empleo y también te permite generar ventas. Depende de cuál sea ese objetivo por el cual tú hayas creado el perfil de LinkedIn. Entonces, además, depende de esas conexiones hacia qué objetivo las tengo direccionadas. Entonces, recuerden que les hicimos una encuesta y queremos que nos contesten a dos preguntas básicas. ¿Has usado LinkedIn, sí o no, y te ha servido LinkedIn para buscar empleo? Ayúdenos con esas respuestas, con esas encuestas. ¿Por qué necesito? Listo, creo mi perfil de LinkedIn. Ahora, ¿qué necesito para empezar esa búsqueda? Primero, debo tener claro cuál es mi objetivo. Mi objetivo del perfil de LinkedIn es buscar empleo porque necesito, estoy desempleada. Entonces, tengo que orientar mi búsqueda y mi perfil hacia allá. Si mi objetivo es, soy una empresa, tengo un emprendimiento y quiero empezar a conectar con clientes y buscar clientes, entonces tiene un objetivo diferente. Soy una persona que estoy trabajando, pero quiero participar en grupos de interés o que tienen de mi área o sector. Entonces, es un objetivo totalmente diferente. Depende del objetivo que yo tenga, así voy a movilizar ese perfil. En el taller de hoy lo vamos a guiar hacia la búsqueda de trabajo. ¿Qué necesito? Ya teniendo claro ese objetivo, debo generar una estrategia. ¿Cómo voy a hacer la búsqueda? Y es parte de lo que les vamos a contar. Después debo planificar esa estrategia. Tengo que decir qué voy a hacer, cuáles son las opciones, qué herramientas necesito para poder tener un buen perfil y además conectar, hacer esas conexiones que se requieren. Se nos fue la presentación, Pau. Ya no está, no sé. Exacto. Gracias. Y después, salir a buscar. Como todo, no es salir a buscar sin tener un objetivo, sin tener un norte. Yo necesito tener claro hacia dónde voy para poder generar acciones que me permitan llegar a ese objetivo. Si no lo tengo claro, cualquier camino me sirve y de pronto estoy usando cosas que no me van a servir para el objetivo laboral que yo tengo. Aquí vamos a contarles nuestro primer, nuestra primera buena, nuestra nueva noticia. Paola, 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 les tiene una noticia muy importante que contarles. Es que les tenemos regalos en este taller. Exacto. Y el primer regalo con el primer regalo con el primer regalo con el primer regalo con el que vamos a comenzar es que gracias a la participación y solamente por el hecho de inscribirse vas a tener la posibilidad de participar en ganarte un curso completo de LinkedIn. En fin, ¿cómo ganártelo? Entonces, este curso contiene todo lo que estamos diciendo en este taller, pero con una gran diferencia y es que te va a decir paso a paso, lentamente, cómo se crea el perfil, cómo se busca, cómo hacer una conexión. Súper detallada, son tres horas de formación completísima. Cómo ganárselo, simplemente tienes que hacer tres cosas. Primero, seguir a arroba una felizmente en Instagram y arroba egresado autónomo. Tienen que seguir a las dos cuentas que son egresado autónomo, arroba una felizmente. Y para duplicar tus posibilidades de ganar, lo que tienes que hacer es simplemente compartir una historia si no tienes tu perfil público, porque eso, digamos que lo vemos si tu perfil es público, simplemente nos envías una foto por el mensaje directo de Instagram. Aquí nosotros vamos a publicarlos con el permiso de ustedes, va a aparecer el usuario para que puedan participar. De esta forma, se van a ganar un curso 100%, o sea, mejor dicho, vamos a tener un bono del 99.9%, es casi gratis. Y adicional, vamos a tener una sorpresita para los que se queden al final y estén muy activos participando, que se las vamos a hacer y se las vamos a decir al final de este taller. Entonces, esta es la sorpresa que le tenemos, arroba una felizmente, arroba egresado autónomo. Sigue Cris. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, tengo una pregunta, perdón, mi nombre es Daniela. La foto o la historia, ¿tengo que compartirla, tengo que, digamos, etiquetarlo a una felizmente o a egresado autónomo? Sí, por favor, tienes que, perdóname, se me olvidó decir eso, tienes que taggear la foto a las dos, agresado autónomo y agresado, y arroba una felizmente para que lo tengamos y nos aparezca en el perfil. Si no tienes perfil público, porque sabemos que la mayoría son los perfiles privados, pues simplemente nos envías una foto con la historia que compartiste en tu Instagram. Ok, gracias. La historia de pronto, ¿qué debe ser? ¿Una foto? Si tú quieres tomar una foto a la presentación o lo que estás aprendiendo en este taller. La idea es que todos sepan que estamos en una feria en la Universidad Autónoma de Occidente y que están ofreciendo este tipo de charlas para que sigamos teniendo mucha más interacción. Gracias a ti por las preguntas. Gracias. Ahora nos preguntan si solo tengo Facebook, si no tengo Instagram, si solo manejo Twitter y LinkedIn, ¿cómo hago para participar en el concurso? Entonces, comparte una historia en LinkedIn. Si no tienes eso, entonces en LinkedIn. Facebook por este momento no lo vamos a manejar, solo vamos a manejar Instagram y LinkedIn. Sí, la idea es que de hoy mínimo todos tendríamos que tener LinkedIn. Ya vamos a ver por qué. Exacto. ¿Qué pueden hacer? Tomen una foto del aspecto, lo que les gustó más o les ha gustado más del taller y lo suben a nuestras historias. Nos taggean un arroba una felizmente y arroba voy egresados y con eso empiezan a participar en el concurso. Así es que anímen. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy que vamos a ver lo importante de tener un perfil estelar. Como les dijo Paola, no vamos a indagar y a entrar en detalle del perfil porque eso muchos ya lo pueden tener, lo pueden ver. Y nuestro enfoque hoy en este taller es darles herramientas valiosas que les generen valor para buscar trabajo. ¿Cómo generar conexiones? Porque requerimos aumentar esa red de contactos y la importancia de la marca personal en todo y aún más en las redes sociales, que es lo que en este momento estamos manejando. Entonces, vamos con lo primero. Es por qué debo tener un perfil estelar en LinkedIn y qué significa tener un perfil estelar. Un perfil estelar es que cumple con los mínimos requisitos que la red profesional exige para que nos completemos. Les agradecemos a los que tienen los micrófonos abiertos, por favor, que los pongan en silencio. Gracias. Y las cámaras. Colabórennos para que podamos avanzar. Es la categoría de perfil estelar, te la da LinkedIn cuando cumples con unos mínimos requisitos. Ahora que entremos a uno de los perfiles. A propósito, se nos estaba pasando, Pau. Queremos entrar a dos perfiles de alguno de los participantes. Las primeras dos personas que nos escriban por el chat. Si quieren participar, nos dan, por favor, sus nombres completos o el link para poder ingresar e irles dando una retroalimentación rápida del perfil. ¿Qué requiero para tener ese perfil estelar? Requiero tener una fotografía profesional. Y vamos a ver que sea una fotografía del perfil y de la portada que sea profesional. Ya vamos a ver qué significa eso. ¿Qué requiere también que ustedes coloquen su nombre completo? El nombre completo, el nombre como ustedes los van a encontrar en la red. Que en el titular, que es la parte que está debajo de tu nombre, aparezca la información valiosa y aparezcan palabras claves. No solamente el cargo si yo estoy trabajando, sino hacia dónde va ese objetivo profesional. Hacia dónde es que yo quiero enfocar esa búsqueda y cómo me van a encontrar los headhunters o los reclutadores cuando busquen el LinkedIn y que yo aparezca efectivamente. Ampliar su red de contactos. Si yo tengo solamente 50 contactos, soy invisible en LinkedIn. Yo necesito tener más de 500 contactos en LinkedIn para empezar a ser visible y generar una cantidad de cosas que más adelante les vamos a contar. Pau, si quieres, vamos avanzando en la presentación que se quedó quieta. Ok. La siguiente. Y además hay que escribir en el extracto, en la parte de quién soy yo, información con palabras claves. Hacia dónde va ese objetivo laboral. Por eso, una de las cosas principales antes de empezar a buscar en LinkedIn es tener claro ese objetivo laboral. ¿Qué pasa si yo no obtengo ese perfil estelar? No me van a encontrar. No voy a aparecer en las búsquedas. Y ahora hay una cosa que sacó LinkedIn importante. Una ayuda para esas personas que están en búsqueda de trabajo. Y es el hashtag Open to Work. Esto nos permite que en nuestra foto de perfil va a quedar un redondel verde donde va a aparecer y va a ser mucho más visible mi perfil y voy a aparecer en esas primeras búsquedas. Ya les conté que si no tengo el perfil estelar, no voy a aparecer, no voy a tener LinkedIn, no me va a reconocer. Y hay una herramienta que LinkedIn mide, que es el algoritmo de LinkedIn, es el SSI, que es esa interacción que yo tenga y eso también lo mide y ayuda a que yo aparezca rápidamente en esas búsquedas. Con esto vamos a entrar a uno de los perfiles. Nos vamos a pasar a los perfiles. Aquí escogimos a Yuleidy Quintero. Yuleidy, gracias por participar. Y una de las primeras cosas que estamos viendo aquí es, no tienes foto, no tienes foto de perfil. Y eso hace lo primero, tú no tienes un perfil estelar porque no tiene foto. Si yo soy una reclutadora y te encuentro, yo quiero ver quién es esa persona a la que yo voy a llamar o que voy a contactar. Entonces, necesitamos que pongas una foto. Tienes una foto de portada, que es la foto del fondo donde aparecen esos gráficos que se ve muy linda, es muy gráfica, es muy bonita, pero no te muestras y necesitamos verte. Bueno, Yuleidy, aquí dices que sí tiene, pero no nos está apareciendo acá en la foto. Importante, esto pasa, esto pasa porque en tus características de privacidad le dijiste no mostrar la foto. Entonces, si yo soy un reclutador que estoy buscando un especialista en finanzas y tú me apareces, pero yo no veo foto, simplemente yo paso a otro perfil. La foto es súper importante porque es lo que muestras, o sea, es el primer impacto que tengo. Y aquí alguien está diciendo, en las hojas de vida la foto no es obligatoria, claro, en las hojas de vida. Es que esta no es tu hoja de vida, tú no puedes manejar el perfil de LinkedIn como tu hoja de vida digital. Esto es un perfil profesional donde yo muestro quién soy desde lo que genero, desde lo que publico, desde los comentarios. Entonces, sí se requiere, en este caso, la foto. Exacto. Y acá también hablamos del título del perfil. Como decíamos en nuestra presentación, el título es clave. Especialista en finanzas, pero ¿qué hace? O sea, especialista en finanzas es muy grande. Muy grande porque es finanzas corporativas o finanzas personales. Entonces, si yo me fuera un cargo en el mundo laboral, un especialista en finanzas, sé que hay cargos que se llaman así, pero también está el analista financiero, el coordinador financiero, el analista financiero enfocado en inversión, el analista financiero enfocado en qué. Creo que faltan más palabras y por eso acá la recomendación es especialista en finanzas, guión, analista financiero, guión, si tu mercado es el mercado bursátil, guión. O sea, utiliza esto y ustedes van a ver en los títulos de los perfiles de las personas están los cargos. Entonces, puedes colocar hasta cuatro cargos. Exacto. Y en el acerca de, mira lo que dice, soy una persona proactiva con alto grado de dedicación, facilidad y disposición para aprender a analizar problemas y diseñar soluciones precisas enfocadas en resultados. Poseo habilidades para el trabajo en equipo, comunicación y buenas relaciones interpersonales. Si yo busco una persona en el área de finanzas, una persona que conozca temas contables, en NIP, en tu acerca de, no dice absolutamente nada de ese objetivo laboral que tú buscas. Entonces, no vas a aparecer, no vas a aparecer en las búsquedas. El acerca de, en los dos primeros renglones debes colocar cuál es ese objetivo, las palabras claves por las que te van a encontrar a ti. Si tienes algún tipo de certificación, si tienes un conocimiento especial, si tienes un conocimiento en un software específico, en el acerca de, en los dos primeros renglones es donde ustedes deben escribir esas palabras claves de su perfil. Y también recuerden que, que acá estamos jugando, somos como una página web. Esto es como nuestra página web profesional. Y al igual que las páginas web, hay algo que se llama posicionamiento. Entonces, si tú quieres aparecer en las búsquedas de los reclutadores, cuando hacemos la búsqueda de un perfil en LinkedIn, tienes que tener palabras clave. Entonces, de nuevo, acá debería tener otra vez, profesional en finanzas con tantos años de experiencia como auxiliar financiero, analista financiero, revisión de ingresos, caja menor, conciliaciones, para que si yo busco, por ejemplo, especialista financiero, ingresos, balances, conciliaciones, me aparezcas por las palabras clave. Entonces, nos están preguntando cómo pueden redactar una cerca de, una cerca de es lo que en la hoja de vida nosotros tenemos como el perfil profesional. Y el perfil profesional lo debemos redactar en términos de lo que sabe, de lo que hace y de lo que es. ¿Qué sé? ¿Quién soy yo? ¿Qué sé? Soy analista en finanzas o especialista en, con tantos años de experiencia, si tengo la experiencia, ¿en qué tengo experiencia? En procesos, en cuentas, en informes y las habilidades al final, orientada al detalle, con liderazgo, solo tres habilidades, no tienen que hacer un párrafo muy grande, pero eso que va en la cerca de es lo que colocamos en el perfil profesional. Listo. Experiencia. La experiencia la tienes muy clara. Acá está muy bien. La idea es que hubieras colocado logros, pero está muy bien. Tienes logo, tienes años de inicio y fin, dónde estás ubicado. Esto, el Cali Valle del Cauca también va a servir para que en el algoritmo de LinkedIn te ayude a conseguir más rápido trabajo en la posición y en la ubicación. Y tienes funciones, entonces está bien, pero en palabras que sería lo mejor, logros. Realicé, analicé y ejecuté la revisión de más de 3.000 registros mensuales de ingresos. Realicé el cargo y revisión de las interfaces contables para la validación de ingresos y gastos de 10.000 registros. Realicé análisis y control de arqueos de qué, arqueos de caja, de qué hiciste arqueos de caja, digamos grande o arqueos de caja menor. Y cuánto hiciste el análisis de información portable financiera, a quién le reportabas, si tenías gente a cargo, cuáles fueron los proyectos importantes. ¿Listo? Mi educación está bien, está toda la información. Importante acá, la certificación, cuando dice certificación, acá estás poniendo tu cédula. La cédula, recuerden que ustedes son los responsables de su información confidencial. Entonces acá ya tengo tu cédula y con tu cédula puedo averiguar muchas cosas. No te recomiendo poner los títulos, esto te lo pedirán en un proceso. Esto no es necesario. ¿Listo? Ok. Aquí nos están preguntando algo valioso y es que si la foto debe ser como la de la hoja de vida o puede ser una foto casual. Ojo, la hoja de vida no va con foto. Nosotros recomendamos no foto. En LinkedIn si te pide foto y la foto debe ser una foto profesional, una foto donde se vea del centro del pecho hacia arriba, donde te la tomes de una manera, con una cámara. No vaya a ser la foto de la foto. Miren, por ejemplo, esta foto de Paola es una foto donde ella tiene una pose de poderes, lo que ustedes quieran mostrar también de su profesión. Si de pronto son personas orientadas a la salud, se pueden poner el traje, el informe, si son médicos, si son de enfermería, si son ingenieros, pueden tener un casco. Depende de lo que ustedes quieran mostrar. Desde ahí parte la marca personal que ustedes quieran manejar en la red. Exacto. Y en la foto de portada, como ven aquí, pues nosotros somos una empresa, lo que hacemos es promover nuestra empresa, entonces tenemos el logo de una feliz mente. Sin embargo, vieron que la persona que estábamos revisando su perfil tenía gráficas y cosas que tenían que ver con el área en la que ella está trabajando, que es finanzas. Entonces, escojan ustedes. Nosotros tenemos un programa que se llama Canva, que es gratuito, donde ustedes le colocan banner LinkedIn y ahí les da muchísimas ideas de lo que ustedes quieren ponerle. Pueden poner foto y pueden poner también texto. Entonces, hay unas personas que colocan su nombre grande, el área de interés y un fondo con una foto asociada a lo que trabaja. Listo, seguimos. Vamos a ver otro perfil. Vamos a ver otro perfil. Voy a escoger uno de los muchos que enviaron al azar. Gracias. Y por qué todos, por favor, dejen de enviar, porque si no me queda complicado copiar. Listo, acá ya pude copiar uno. Estefanía Tascón. Entonces, Estefanía, miren que Estefanía, muy chévere, muy chévere este perfil. Dale, Cris. Bueno, Estefanía tiene las dos fotos de perfil. Una foto, ella es jefe de comunicaciones, está asociada a temas de cine. Miren la foto de portada. Puso una cámara, dos personas ahí trabajando. Su foto de perfil es CVE, ya está con gafas. A veces no es tan bueno ponerse gafas oscuras porque no te vemos. Y si yo soy la reclutadora, yo quiero ver la cara de la persona, quiero saber quién es. Y Estefanía tiene el hashtag Open to Work. Ella está en búsqueda de trabajo y le está diciendo a todos los técnicos de selección, es como si estuvieran levantando la mano diciendo, aquí estoy buscando trabajo. Entonces, este, el poner este reborde y, por favor, cuéntanos por dónde lo vamos a activar. Ahora, para que ustedes sepan cómo activar ese Open to Work. Entonces, tienes que ingresar aquí, donde le digo, muestra a los técnicos de selección que están buscando empleo y controla quién puede verlo. Entonces, le digo comenzar. Le digo qué cargos quieres. Entonces, si yo estuviera buscando empleo, yo estaría haciendo un consultorio en recursos humanos o un director de recursos humanos. Eso lo tienen que hacer ustedes cuando están abriendo su perfil. Si no lo han hecho, tienen que diligenciar esta información para que les salga la opción. Mínimo cuatro cargos, ubicación de empleo. Recuerden que el algoritmo, y ahorita todo que es inteligencia artificial y data, acá me está diciendo, si yo puse mi perfil que es de Bogotá, entonces me lo va a traer. Pero si ustedes quieren Cali, creo que Cali no aparece y aparece Valle del Cauca. Entonces, tienen que poner Valle del Cauca. ¿Sí? Y de acuerdo a las primeras que pongan, así también se va buscando. ¿Cómo lo quieres buscar? De forma inmediata o estoy mirando. Entonces, de forma inmediata porque ya necesito encontrar empleo. Y qué tipo de contratos o media jornada, qué tipo de empleos requieres. Y le decimos, añadir el perfil. Cuando yo le digo, solo compártase con los técnicos de selección. Acuérdense que, o no creo que se acuerden porque no lo saben. Hay varias licencias de LinkedIn. LinkedIn tiene una licencia para ventas, que es LinkedIn Sales. Otra que es para reclutamientos, que es LinkedIn Recruiter. Y la que nosotros tenemos, que hay un LinkedIn Premium. Entonces, la idea es que si yo quiero que todo el mundo me vea porque ya estoy buscando, le digo todos. Y si no, si estoy trabajando y no quiero que mi jefe se entere que estoy buscando, estoy solo LinkedIn Recruiter. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. En este caso, yo no lo voy a poner. Pero para que lo tengan en cuenta. Cuando lo sé que sí, ya le aparece en el recuadro. El marquito verde. El marco verde. Como el de Estefanía. Muy bien. Ahí nos están preguntando algo valioso y es, si estoy a punto de graduarme y no cuento con alguna especialización, ¿qué tipo de información puedo colocar en el titular? Si estás a punto de graduarte, pues ya eres ingeniero, administrador o comunicador. Entonces, colocas en el titular la profesión en la que ya prácticamente te vas a graduar. Y las áreas en las que te gustaría trabajar. Entonces, Estefanía tenía pues ya la información de jefe. Está el acerca de, soy una persona creativa, proactiva. Me gusta asumir retos en la creación y ejecución de proyectos audiovisuales, ocupando cargos de dirección, producción, guión, puesta escénica. Tengo la experiencia de escribir y dirigir un cortometraje. Mira que ahí estás contando cuál es esa experiencia. Ahí es importante que deberías colocar que eres comunicadora con experiencia o con interés en trabajar en. Si yo no tengo experiencia y quiero trabajar en un área en la que no tengo experiencia, coloco con experiencia en. Estoy buscando empleo. Mira que ella ya está diciéndolo a vos. Experiencia jefe de comunicaciones en festival sin espacio. No tiene logo. Lo que sugerimos es que siempre busquen la empresa con logo. Aunque hay empresas que no tienen logo, no tienen marca en redes sociales. Entonces, por eso aparece así. En el caso de Estefanía, ella coloca un documento. No sé, no alcanzo a ver qué es. Como el área de ella requiere que las personas vean en qué es lo que ella está haciendo, es importante que coloque esos documentos, videos, creaciones, todo lo que requiera mostrar su trayectoria o los trabajos que ha realizado. Ah, qué importante para que... Perdón, Cris. Perdón. Recuerden que ahora la experiencia de la práctica es una experiencia que también pueden colocar como experiencia laboral. Ya eso salió como una ley. Entonces, pueden colocar eso como experiencia laboral para los que no tengan mayor experiencia. ¿Qué ibas a decir, Pau? Sí. Entonces, Estefanía, en el caso, por ejemplo, Estefanía nos está diciendo que es jefe de comunicaciones. Pero, si yo miro las funciones, no son funciones de jefe. ¿Qué funciones hace un jefe? Dirigir, controlar, ¿sí? Administrar, coordinar. Los verbos se vuelven muy importantes tanto en la inscripción o en la creación de la hoja de vida como en la creación del perfil. Y acá solo tienes una cosa. O sea, venía súper bien con palabras clave en todo dirección, producción. Y acá te fuiste muy corta. Si vas a poner una foto, que sea una foto de calidad. Acá, importante para las personas que son de medios digitales y todo lo que tiene que ver con multimedia, debería sí o sí tener enlaces audiovisuales y hasta un enlace a Vimeo donde se vea tu portafolio. ¿Cómo lo puedes hacer? Que esto me parece muy claro. Pueden añadir en LinkedIn una opción que se llama contenido destacado. ¿Cómo lo hacen? Añadir sección, destacado y le dicen contenido multimedia. Pueden cargar videos o simplemente poner enlaces. A mí me parece mejor enlace porque cuando cargas video pues se va poniendo todo muy, 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 muy lento. Y pues la idea es que si yo, por ejemplo, tengo, si nosotros tenemos un canal de YouTube, si tenemos un podcast, que es todos los recursos que nosotros tenemos y las publicaciones, pues que ustedes la puedan ver. También pueden linkear publicaciones que se hicieron en su LinkedIn en la parte de comunicaciones. Entonces, para que lo vean, que tienen que ser muy claros y esto les va dando también un plus a su perfil. También ahí nos estaban preguntando, Cris, para que contestemos cómo se hace para poner todos los congresos. Ok, entonces en la parte de arriba, en la parte de educación, vas a mostrar. En añadir sección, si no la tienen, colocan certificaciones o logros. De esa manera ustedes pueden añadir todos los estudios que tengan, los cursos, publicaciones, patentes, reconocimientos, premios. En la sección añadir sección, ahí aparece toda la lista de las áreas que nosotros en el perfil no lo encontramos. Ahí lo podemos añadir. Nuestra recomendación es que lo haga por logros, en certificaciones o en publicaciones o en cursos que hayan realizado. Ahí los pueden incluir. Ahí Roxana nos pregunta, ¿cuál es el segmento de información que más valora un Headhunter? Realmente lo que más valora un Headhunter es el perfil y la experiencia. La educación también es muy importante. Experiencia y educación, yo diría que es lo más importante. Pero tú puedes hacer que, por ejemplo, en el perfil destaque esto y esto va a crear como si tú tienes artículos. O sea, esto, digamos que todo es importante, pero lo más importante es lo destacado, la experiencia y la educación. Pero acuérdate que el título y el perfil, o sea, al final todo es integral, pero eso es lo que uno mira. Si tienes la experiencia que yo necesito, ya acá, como tú lo ves, ya acá es todo lo que nosotros hemos hecho. Se pueden hacer recomendaciones y recomendar personas, los logros. Entonces, a diferencia de una hoja de vida, por eso les decíamos que el LinkedIn no es su hoja de vida, en la hoja de vida yo tengo que ser muy conciso. Solamente dos hojas, súper corto, en algo muy bonito y conciso. En cambio, en LinkedIn puedo sacar pecho y puedo poner si tengo libros, si tengo las tesis, todo lo puedes poner acá en publicaciones. ¿Listo? Hay algo que también los Headhunters miran y es el tema de las validaciones o las recomendaciones, como estamos viendo en el perfil de Paola. Las validaciones es que alguien dice que tú eres experto en liderazgo, en estrategia, en redacción, en contenido. Eso lo hace alguien diciendo, yo sé que ella lo hace. Las recomendaciones es que alguien hace un texto de acuerdo al trabajo que tú has hecho, porque conoce tu trabajo y te recomienda. En el caso de Paola, por ejemplo, Nathalie Rivera, que es ingeniera ambiental, la está recomendando de acuerdo a por el trabajo que ella conoce. Entonces, también eso sirve en los procesos de selección. ¿Qué pasa si no consigo el perfil estelar? No vas a aparecer, no vas a encontrar los reclutadores. LinkedIn no te va a reconocer. Entonces, el perfil estelar, deben ustedes garantizar que todo lo que diligencien esté de acuerdo y que aparezca perfil estelar. Si no aparece perfil estelar, tienen que revisar qué cosas están fallando. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de un perfil estelar? Acá lo tienen, acá lo tienen, para que lo tengan súper claro, es este. Fotografía, nombres y apellidos, titular con palabras clave, red importante y el extracto. Digamos que la red no es vital, o sea, usted encuentra un perfil estelar sin tener ni siquiera un contacto, pero sí va ampliando la información y la capacidad de aparecer en búsquedas. ¿Qué tips prácticos vamos a tener para el perfil? Configuren la opción Open to Work si ustedes están en búsqueda activa de trabajo. Eso en este momento les va a ayudar muchísimo. Use palabras claves asociadas a su perfil. A veces nos ponemos muy románticos con nuestro acerca de y resulta que no están incluidas las palabras por las que me debería encontrar estos reclutadores. El titular es la parte más importante del perfil. Use nombres, cargos, lo que ustedes desean y cargos como los busquen los reclutadores. En muchas empresas hay cargos que los nombran de una manera diferente, pero resulta que si yo fui, no sé, líder emocional y resulta que eso es un líder de bienestar y en las empresas lo buscan es como bienestar y no emocional, entonces tengo que irlos estandarizando. Consiga recomendaciones de personas que realmente validen esa competencia suya o que conozcan su trabajo. El hacer la gestión y como les contábamos al principio, necesitamos el objetivo claro, necesitamos tener una estrategia, planificar y actuar. Ustedes son los responsables de los resultados que obtengan por LinkedIn. LinkedIn es una herramienta que sirve, ayuda, ha ayudado a muchas personas a encontrar el trabajo, pero es un trabajo, o sea, es de realizar, de ejecutar, de publicar, de recomendar, de compartir, de interactuar, porque la red, el algoritmo de la red lo que hace es que mide todo eso para identificar que las personas efectivamente estén y te posiciona en las búsquedas. Bueno, aquí hicimos un barrio rápido del perfil, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, y cómo voy a buscar el trabajo, eso que me interesa tanto, cómo voy a hacer esa búsqueda después de organizar mi perfil. Entonces, aquí vamos a ver las maneras que nosotros les vamos a explicar de cómo hacer esa búsqueda en LinkedIn. Y acá, entonces, vamos a ver cuatro grandes herramientas. Primero, por el buscador de empleo, entonces, de una vez nos vamos a ir. Quisiera, para ser muy interactiva la cosa, que nos dijeran qué empleos están buscando. Entonces, ¿cuál es el buscador de empleo? Nos vamos a Inicio, a Empleos. Los que tienen la aplicación es bajar la aplicación de LinkedIn y en la parte de Empleos, o bajar directamente la aplicación de LinkedIn Jobs. Hola, buenas noches. Hola, por favor. ¿Tienes una duda? Cuéntanos. No, qué pena incomodarlas. Es que quería preguntarles si podían revisar como mi LinkedIn. Es que ya voy a salir de este webinar, entonces quería preguntarles cómo lo veían. Qué pena. Hola. Dale, Julian, si quieres, como ya pasamos a esa parte, nos puedes escribir un arroba, una felizmente. Y si quieres, por siguiéndonos o escribiéndonos un mensaje, lo hacemos para continuar con la entrevista. Vale, gracias. Yo también tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que mi papá me está preguntando, pues, él, digamos, qué posibilidades hay de que, de que, digamos, conseguir, digamos, trabajo por esa plataforma. Bueno, ¿qué cargo requiere tu papá? Él es administrador de empresas. Hay muchas posibilidades. La idea es que él cree su perfil y ya les vamos a decir en estos pedazos que quedan de nuestra capacitación cómo hacer para que sea muy, muy claro hacer una búsqueda efectiva. ¿Listo? Entonces, quédate con nosotros y dile a tu papá que participe o invítalo a ver para que puedas ver cómo hacerlo. ¿Listo? Listo, Paola. Muchas gracias. Vale. Entonces, vamos a continuar. Les vamos a pedir que, por favor, que por favor, por el chat nos escriban. No podemos contestar por tiempo todas las preguntas. Nos encantaría, pero no lo podemos hacer. Y la idea es poder avanzar y darles mucha más información a todos. Por eso, anímense a participar en el concurso porque se pueden ganar todo el curso que tenemos en LinkedIn, de LinkedIn en Hormat, para que ustedes lo puedan tener de la mano. Por favor, los que están escribiendo, definan que el cargo coordinador, jefe, analista, director, gerente y el área. Tienen que ser muy específicos. Muy específicos para poderlos buscar. Entonces, aquí nos hablan de proyectos de ingeniería mecatrónica a cargo junior. Entonces, como un ingeniero mecatrónico. Ingeniero mecatrónico junior. Eso es lo que pasa cuando salimos a buscar empleo. Por favor, Rubén Darío, no sigas enviando, estás enviando como una solicitud de compartir. Ingeniero mecatrónico. Entonces, lo primero que puedes hacer es aquí ir en búsqueda. Ya vamos a mirar por qué no puse Cali. Entonces, lo primero que hago es ingeniero mecatrónico. Entonces, le puedo decir, este es el buscador de empleo. Y para decirle, como sé que no tengo experiencia, le pongo prácticas y sin experiencia. O si inicialmente solamente sin experiencia, entonces me puedo ir acá. ¿Qué vemos? Que hay cargos que están en inglés y hay cargos que están en español. Entonces, vamos a mirar el ingeniero mecatrónico de la agencia pública del SENA. Entonces, dice, diseño, configuración y puesta en marcha de sistemas automáticos basado en HMI y SCAD. Entonces, ya sabes que una de las cosas que tienes que aprender, porque no solamente es de pregrado, sino que tienes formarte en otras habilidades técnicas, es este tipo de herramientas. De acá empiezan a salir un montón de palabras clave y formación. ¿Qué más tenemos? Practicante ingeniero industrial, ingeniero mecatrónico bilingüe de un año de experiencia. Entonces, nos está diciendo que tiene que integrar dispositivos, liderazgo, estudio y inglés intermedio. Tip número uno para buscar empleo, por favor. Y lo estamos viendo incluso en las búsquedas. En inglés ya se volvió una necesidad, ya ni siquiera es un lujo o ya se volvió un requerimiento. Entonces, por favor, sé que la universidad ofrece unos cursos adicionales de información e incluso, Claudia, ¿me corriges? Creo que hay un módulo para graduarse que incluye inglés. Entonces, es muy importante que ustedes sigan y tengan esta competencia que se vuelve básica. Entonces, de esta manera se puede hacer. No, discúlpame. Alguien estaba preguntando que si se podía poner el perfil en inglés. Si usted tiene un nivel alto de inglés y puede perfectamente conseguir un trabajo donde pueda interactuar en inglés, le recomendamos que tenga su perfil en inglés. Lo pueden hacer en LinkedIn. Puedo tener los perfiles en todos los idiomas que yo quiera. Y ahorita les vamos a enviar una guía de cómo se hace eso. Entonces, ya tenemos aquí, pero entonces acá no me dice nada, Paola, salen muchas opciones. Entonces, lo que yo quiero que empecemos a ver es que acá aparecen ya nombres de cargos. Siempre que ustedes salgan a buscar, lo mejor que pueden hacer es que busquen por nombres de cargos. Si yo busco ingeniería industrial, me van a salir miles de ofertas. Y eso que acá yo hice un filtro que dice por experiencia. Si no hiciera el filtro, me salía un montón. Entonces, entre más específicos sean, mucho mejor. Había visto coordinador de mercadeo. Ah, bueno. Y entonces quiero buscar exactamente en Cali. Como ya les dije, Cali no aparece como tal. Ah, mira que ya. Eso es una nueva. Antes no aparecía. Pero es mucho más, si ven que no hay muchas ofertas, entonces amplíen siempre la zona. La zona casi aparece por Cauca porque antes no aparecía esa opción de Cali. Entonces, acá nos está diciendo practicante de ingeniería, ¿sí? Industrial, miren. Pero como están buscando mantenimiento de operaciones, seguramente puedo aplicar un mecatrónico. Y solamente cargos de practicantes. Pero no se desilusionen, porque ya vamos a ver que hay otra opción para buscar. Entonces, nos vamos a ir con un coordinador de mercadeo para hacer un segundo ejemplo. Coordinador de mercadeo. Entonces, mercadeo. ¿Sí? Entonces, ahí se aparece más. Entonces, me están diciendo especialista en boom marketing en Vive Futuro Cali Valle del Cauca. Entonces, te están diciendo qué educación requiere, qué competencia requiere y cuál es la compensación. Si esto te interesa, acá la aplicación te está botando un montón de información. Primero, recuerden que hay dos tipos de solicitudes. Las solicitudes que dicen, me llevan a otro link. Entonces, esto yo creo que es una de las cosas más complicadas que te va a llevar seguramente a nuevo, a trabajos. O esas que son solicitudes sencillas son las que yo amo. Porque solamente tienes que poner tu email, tu celular y decirle que vas a cargar tu hoja de vida. Le voy a poner lo que quiera y le cargo la hoja de vida. Y ya, aplico. Algunas me están diciendo, en este caso, de nuevo, salen inglés, hacen unas preentrevistas. Entonces, ¿cuántos años tienes de experiencia en marketing? ¿Tienes completo el nivel de educación de pregrado? ¿Cuántos años de experiencias tienes usando Google Analytics? ¿Y cuál es tu nivel de proficiencias como nivel de inglés? Entonces, ¿lo leo, soy nativo o ninguno? Acuérdense que, miren, que ninguno es conversacional. O sea, lo mínimo, después de ninguno, es conversacional. Entonces, importantísimo, de nuevo, el nivel de inglés. ¿Qué más me dice? La empresa. Entonces, si yo ya sé y yo digo, uy, vive el futuro. Entonces, le doy clic en la empresa. Esto es un tip que, esto es la magia de LinkedIn. Y yo digo, voy a seguir a la empresa y voy a ver quién trabaja allá. ¿Quién trabaja en vive el futuro? Entonces, le digo, voy a mirar y, muy chistoso, esta empresa no tiene, ah, sí, acá está, personas. No tiene empleados cargados. ¿Sí? Generalmente, vamos a hacer el ejemplo con otra, tiene empleados. Pero, mira qué más información hay acá. Dice Santiago Rueda. Y dice que él es un contacto y él es el que está anunciando. Sí, o sea, él fue el que creó la oferta. Entonces, aparte que yo ya sé cuál es la empresa, yo puedo ir a conectarlo. ¿Cómo lo conecto? Con conexión directa. Y aquí vamos a ver unos grados de conexión. LinkedIn tiene tres grados. Ustedes van a encontrar primero, segundo y tercero. ¿Cuáles son los primeros? Es como mis amigos. Entonces, vamos a hablar en términos de la universidad. Esos primeros son los que están en mi semestre. Somos amigos, incluso con los que veo materias. ¿Sí? Entonces, son los que están en mi curso de analítica o matemática 1. Esos son los contactos de primer nivel con el que ya conozco. Puedo hablar, puedo enviarle un mensaje de manera directa. El segundo es que yo sé que Laurita conoce a alguien que está en décimo semestre y lo necesito porque él puede darme un dato. Entonces, el amigo de Laura es mi segundo contacto porque por medio de Laura tenemos una conexión. Acá me está diciendo que él es mi segundo contacto y que tenemos estos siete contactos en común. Entonces, si yo quiero hablar con él, pues es más fácil que él me acepte porque ya tengo contactos en común. Y si aparece en tercero, es que no tenemos contactos en común. O sea, que me toca presentarme de cero y pues ahí va a ser más difícil que él me agregue. ¿Sí? Si yo solamente tengo una versión de LinkedIn Premium y quiero enviarle un mensaje, acuérdense que con la versión de LinkedIn Premium tú puedes enviar hasta 10 mensajes en mail y te vas a gastar como unos créditos. Si tú quieres enviarle un mensaje directo, acá siempre te va a decir reactiva Premium. Si ustedes me dicen, yo o hemos logrado muchos resultados y clientes han logrado muchos resultados sin necesidad de una sesión. Entonces, miren todo lo que me dio la oferta que publicamos. Claro. La empresa y la persona. ¿Tu comentario? Porque aquí José Luis nos dice que para qué LinkedIn si la mayoría de las empresas en Colombia no reclutan por esta red social y lo que reclutan son cargos de alta gerencia. José Luis, efectivamente, nosotras somos una empresa que hacemos también selección y hemos conseguido personas, no necesariamente de perfiles de gerencia, por LinkedIn. Pero además, si no apareces, lo que tú puedes hacer es generar esas conexiones. Recuerda que lo primero que les contamos es que LinkedIn lo que fomenta son las conexiones profesionales. Entonces, puede que no salgan las búsquedas, pero yo sí puedo conectar directamente con las personas que me interesan de las áreas en las que yo quiero trabajar, a la de Recursos Humanos o al director del área directamente y entregarle mi hoja de vida o mandarle mi hoja de vida directamente a esa persona. Entonces, sí tiene un beneficio esta red social. Y tiene toda la razón en decirnos eso porque hace unos años LinkedIn no era reconocida y todo el mundo decía, LinkedIn es algo elitista. LinkedIn solamente está para cargos gerenciales, pero la realidad es que desde hace dos años esta red ha tenido una acogida impresionante y se ha vuelto una herramienta clave para ventas y para selección. Y ya van a ver que, yo les soy muy sincera, este mercado, o sea, las ofertas están mucho más abiertas en ciudades como Medellín y Bogotá, pero una de las segundas plazas en importancia son Barranquilla y Cali. Eso siempre pasa, o sea, ustedes también tienen y están viendo acá que hay ofertas. ¿Qué pasa con LinkedIn? Y vamos a ver la segunda funcionalidad o una de las funcionalidades más importantes, creo que está en la cuarta, y es que me permite ir a ver ofertas ocultas. ¿Cuáles son esas ofertas ocultas? Pues, ¿qué pasa? Si yo quiero, una felizmente quiere publicar un cargo, le va a costar. Y una publicación en LinkedIn no es nada económica. Pero yo, Paola Casallas, tengo una red de 10.000 contactos aproximadamente, yo hago una publicación y gracias a todo lo que se conoce como el engagement, o sea, las interacciones, voy a tener un gran alcance. Y simplemente les voy a mostrar una publicación que hice hace muy poco de un director financiero administrativo, hago pauta por si alguno cumple todos los requerimientos, lo publicamos, y gracias a los 44 likes y los 27 comentarios de personas, esta publicación ha tenido 6.551 visualizaciones. Yo creo que si yo hubiera pautado, no tendría tanto alcance. Obviamente tendría que pagar si quiero pauta para promocionar la publicación, pero en este caso, como yo tengo una buena interacción, me sale mejor ir y buscar estas ofertas. Paola, ¿cómo busco estas ofertas en Bogotá o en Cali? Entonces, lo que tienes que hacer es ir, palabra clave, Cali, y Cris, dime unas de los cargos que están diciendo. Están diciendo acá, asistente administrativa, asistente administrativa, biomédica. Ya vamos a buscar esa después. Asistente administrativa, Cali. Entonces, yo le doy acá y le digo por contenido. Entonces, puedo buscar acá por gente que esté en Cali y que tenga asistente, o por empresas, o en este caso, dice Cali asistente administrativo. ¿Qué nos va a aparecer? Todas las palabras que tengan, o sea, todas las publicaciones que tengan estas palabras clave. Entonces, dice, me contactó Angie, gracias por encontrar Homeless Entrepreneur en Facebook. Vive en Cali, se encuentra una situación, entonces, él está publicando un tema social, esto no es un empleo. Queridos colegas, está buscando, vamos a mirar, todo lo que tenga esa palabra clave va a aparecer. Miren acá aparece, asistente comercial, solicito un asistente, entonces, ahora aquí, Cero Papel Cali solicita un asistente para apoyo en los procesos de gestión, técnico, tecnólogo, pero siempre se tiene que fijar en la fecha de publicación, 17 de enero. Eso ya seguramente se contrató. Entonces, siempre le vamos a dar por lo último. Lo último, nos vamos aquí y acá se aparece. Oportunidad administrativa y de operaciones. Entonces, tienes que ir y revisar la oferta. Buenas tardes, acá va a aparecer otra persona que está buscando empleo. Estamos buscando asistente de soporte en Cali. Seguramente, algo tiene que ver acá, asistente de soporte y algo dice administrativo, carreras administrativas, por eso es que sale, en Cali, Colombia. Entonces, esta es la forma en que, si ustedes ven, aparece este tipo de cargos, desde analistas hasta directores. Sí, en algo, sí soy muy sincera con ustedes, que cargos muy, muy, muy operativos es difícil encontrarlos. Por ejemplo, profesionales de obra, conductores se encuentran, pero no es tanta la oferta. Eso sí, podemos ir a las plataformas donde hay una oferta más grande. Además, porque acá la idea es crear esa marca personal. Entonces, ¿cuál es la idea? Y acá la clave, entonces vamos a ir primero por el buscador de empleo, por el contenido y vamos a ver por relevancia de empleos. Entonces, volvemos a empleos. Y acá, ¿se acuerdan que cuando activamos la función Open to Work, nos apareció unos cargos? Pues resulta que, de acuerdo con, si tú tienes súper claro el objetivo defendido, entonces coordinadora de mercadeo, asistente administrativa en la parte logística y empiezas solo a buscar ofertas, pues en función de tu perfil, te va a aparecer un montón de ofertas afines. Yo les digo, cuando mi ejemplo, o sea, mi perfil es el ejemplo de la persona que no tiene claro, porque con mi perfil se hacen todas las capacitaciones. Entonces, cuando yo empiezo a buscar gerente, director, administrador, me aparece, esto se vuelve una locura, ¿sí? Porque en el algoritmo, él me dice, usted buscó un cargo, yo le traigo otro parecido. Si usted buscó algo, yo le traigo algo parecido. Entonces, por eso, el primer paso decíamos, tenemos que tener claro el objetivo laboral. Y finalmente, por los grupos de empleo. Entonces, al igual que los grupos de Facebook, que ahí también se puede buscar empleo, ustedes también pueden buscar Cali. Entonces, Cali, vamos a buscar qué grupos hay de empleo o qué grupos hay de Cali. Entonces, grupos. Entonces, ¿qué dice? Grupos, dice Colegio Bencham, Oportunidades Laborales de Cali. Y vamos a ver, no hay muchos grupos grandes, pero si, por ejemplo, yo me voy en Administradores de Empresas, aquí, estoy escribiendo sin el teclado, Administrador de Empresas, y voy a buscar en grupo, seguramente tengo más, ¿sí? Profesionales, Fórum, Directivos de Sociedad de Conocimiento. ¿Cuáles son los grupos que yo recomiendo? Se los voy a poner acá. Bueno, hay varios. Uno es, para los que están buscando cargos ya directivos, Michael Page Colombia. Es una reclutadora, es un headhunter bien importante, y ahí pueden buscar tutrabajo.com. Acá hay Oportunidades Laborales de Empleo y Trabajo Colombia. Entonces, yo tengo cinco contactos, Paola, me emocioné, me creé la sesión de LinkedIn, y estoy hasta ahora empezando en la red. Pues tengo cinco, no tienes nada de alcance. Entro a este grupo. Entonces, entra el grupo, tiene 10, 160 mil miembros. ¿Qué pasa cuando yo entro a un grupo de tantos miembros? Si yo voy a buscar a gerentes, miren la magia de LinkedIn. Ella es mi segundo contacto. Si yo la buscara solamente por el nombre, yo no le podría enviar un mensaje a ella, directo. Pero solamente por tenerlo en este grupo, yo ya le puedo enviar un mensaje. Por favor, no llenen a las personas con hojas de vida. Y les voy a poner ejemplos tácitos. Con la oferta que publicamos, estaba súper claro, envía tu hoja de vida y responde estas preguntas. Claro, tú vas a contactar a la persona que está haciendo el proceso de selección, lo cual está bien. Pero si lo primero que haces es que ya le enviaste la hoja de vida al correo y la llenas de un mensaje con la hoja de vida, pues yo le voy a decir, él no leyó lo que decía la convocatoria. Entonces, lo que dices, hola, Nancy, me contacto para ti. O estoy, me contacto para ti. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Te agrego a mi red porque publicaste una oferta, ya apliqué y quiero simplemente saber sobre futuras ofertas, conocer sobre el proceso. Si lo estás publicando en tu red, muchísimas gracias. Listo. Así. Simplemente, si no te contestan, no importa, pero ya la tienes en la red. Ya tienes a esa persona y posiblemente ya siga publicando o como los reclutadores recibimos miles de hojas de vida, pues es muy difícil darle respuesta a cada uno. Y yo quiero que sean comprensivos que si uno recibe 10 mil o uno recibe en promedio 2 mil hojas de vida por cargo, pues contestarle a cada uno es muy complejo. Pero algunos lo que hacemos es publicar los estados de este proceso. Ya se cerró. Muchas gracias a todos y que todos sepan que no clasificaron o no que están en estas etapas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero sí me permite contactar, agregar personas de la red. Y finalmente, ya lo vimos todo. Entonces, tips prácticos de esta búsqueda. Cris. Defina tu objetivo laboral para identificar qué empresas voy a buscar, a qué personas son las que me interesan y cuáles son esas publicaciones o vacantes a las que yo me voy a aplicar. Defina los cargos de interés de su perfil. En la medida que ustedes van buscando esos cargos, van encontrando otros nombres y otras, hasta otras empresas y personas que les pueden apoyar en esa búsqueda. Lista de las palabras claves para los cargos objetivos. Ustedes son los encargados de lograr ese resultado. Si ustedes no lideran esa búsqueda, si no se dedican, si no buscan, si no escudriñan en la red social, pues seguramente se quedan solamente con lo básico y ahí va a ser mucho más difícil. LinkedIn lo que hace es que te permite conectar con personas que no conoces. Y aquí hay una pregunta muy valiosa es que si el hecho de no tener conexión con la persona o el grado hace que el LinkedIn no me encuentre o los reclutadores no me encuentren. Eso no tiene nada que ver. La conexión, el grado de conexión que yo tenga con una persona a que el reclutador me encuentre. Entonces acá les estoy mostrando, si yo busco un administrador de empresas, buscar, o ingeniera biomédica, vimos una que no sea tan común, ingeniero biomédico. Y yo le digo, gente, esto es lo que una pasa cuando está haciendo el reclutamiento. Gente, me apareció de primeras Luis Omar Zapata. Y ya les voy a decir la razón. Vamos a entrar al perfil de él. Tiene en el título, ingeniero biomédico. En el acerca de ingeniero biomédico. Dos. En la experiencia, ingeniero biomédico. Y si bien no tiene un perfil de lujo, pero tiene cuántas palabras clave. Cuatro. Educación, ingeniero biomédico. Instituto de ingeniero biomédico y formación de auditores internos. O sea, tiene casi seis palabras que me hablan sobre lo que lo que él está haciendo. No tiene muchos contactos, pero adicional está agregando, está agregando, no, si tiene varios, tiene más de 500 contactos. ¿Sí? Entonces, importantísimo, las palabras clave. O sea, imagínense esta persona sin un gran perfil, tiene una foto que podría mejorar, pero es clarísima. Yo ya la encontré. ¿Listo? Entonces, esto para que para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a empezar con contactos claves en LinkedIn. Entonces, como yo les decía, cuando nosotros estamos en una ciudad como Cali, uno entra y uno le da más gente y dice, oigan, qué rabia que solamente hay o uno va al buscador de empleo, solamente hay ofertas para qué ciudades. Escríbenme para qué ciudades ustedes encuentren. Quiero que me escriban y se desahoguen acá cómo ustedes o de quién, de qué ciudades uno encuentra mucho. Y aquí, Pau, mientras nos escriben hay varias preguntas que queremos ir respondiendo y es, algunos preguntan, cuando uno aplica, me manda a páginas de las empresas o a otros buscadores. Sí, LinkedIn lo que hace es que cuando es una aplicación sencilla, la información que tú tienes en tu perfil la toma, pero hay empresas que te llevan a otros buscadores. Que si me toca crear el perfil en cada uno de esos buscadores, sí, me toca. me toca hacerlo, sí, pues lo realmente quiero aplicar a esa vacante. Que si, para qué LinkedIn, si ya las empresas tienen sus portales, las empresas también usan estos portales, ellos publican por LinkedIn y una de las cosas que ahora les va a explicar Paula es cómo hacer ese seguimiento a esas empresas que me interesan. Entonces, no desestimen LinkedIn, sí, tiene sus desventajas en términos de algunos cargos no es fácil, sobre todo cargos de un nivel, de pronto, un nivel básico y de hecho, alguien escribió, funciona más computrabajo, es mucho más fácil probablemente, pero puedes manejar varias opciones, o sea, no se queden solo con una. LinkedIn es una de las que está funcionando y digamos que tiene una variedad de búsqueda y lo más valioso es que yo puedo conectar con esa persona que me interesa. Bueno, a ver qué nos vamos contestando. Todo Bogotá, Medellín, Bogotá, Medellín. Exacto, y eso pasa y es porque la mayoría de personas muy activas en LinkedIn están en estas ciudades, pero tú puedes cambiar la historia. ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues aquí está la respuesta, contactos clave en LinkedIn. Imagínense que yo voy a buscar trabajo y entonces voy a buscar y solamente he agregado personas de Bogotá, Medellín, o sea, he agregado un montón de personas y a nadie de Cali. Entonces, yo abro mi perfil y adivinen qué información voy a encontrar de Bogotá, de Cali y de otras partes, de Bogotá y Medellín, pero si yo estoy en Cali, yo aquí tendría que agregar a empresas de Cali, a mis profesores, a estudiantes, a empresarios, buscar en empresas. Ustedes tienen diarios regionales que están publicando muchas ofertas acerca de las empresas, muchos también, muchos nombres, entonces, váyanse a esos directorios o díganle acá, Cali, vamos a empezar de serio, entonces, Cali y le digo empresas, más empresas, díganme todas las empresas que dicen que tienen o que están en Cali, entonces, acá me dice, obviamente que se trae, si hay un restaurante que se llama Cali, va a aparecer que están en Tampa, pero aquí nos va a aparecer Cali Travel, restaurantes y aquí nos va a aparecer primero las personas que tengan todo el nombre y también los que aparezcan con Cali Valle del Cauca, entonces, Cali Bacana, desafortunadamente, yo les digo que es una mejora que tienen que hacer yo no puedo filtrar, pero también puedo ir acá, Cali, Cali, oferta laboral, irme por contenido para que sea como más fácil, contenido, ¿sí? Entonces, acá le puedo decir se requiere diseñador industrial y a veces me dice qué empresas, ¿sí? Me dice las empresas y me empieza a decir qué personas están, allí en Cali. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver, vamos a ver, analiza, en soluciones logísticas de CA, entonces, soluciones logísticas de CA tiene que estar en tu empresa, ¿sí? Oferta auxiliar de enfermería o esta persona en Banco W, Banco W tiene que estar en tu red y o simplemente busco por personas, por personas, entonces, pero por personas y por cargo, entonces, le digo Cali y le digo Cali ingeniero biomédico, me gustó ese ejemplo que no es tan común, ingeniero biomédico y le voy a decir que me traiga todas las personas que tienen que son ingenieros biomédicos en Cali, o sea, gente, ¿sí? y me va a aparecer clínica oftalmológica de Cali, entonces, yo ya sé que si soy ingeniero biomédico, tengo que agregar a la clínica oftalmológica de Cali y que este tiene que ser un contacto que yo tengo que tener, ¿sí? Tengo que agregar a centro médico en Banco y este es un contacto que yo tengo que tener, o sea, aquí la idea es que ustedes agreguen a las empresas y agreguen también a las personas, entonces, vamos a hacerle un homenaje a una empresa que Cris trabajó mucho tiempo y es Carvajal, Carvajal está en Cali, ¿cierto, Cris? Sí. Entonces, Carvajal, yo ya sé que Norma está en Cali, entonces, me voy acá, creo que lo busqué mal, ¿no? Busca Carvajal, solo Carvajal, sí. Carvajal, sí, Carvajal. Vamos a buscar Carvajal Tecnología, Carvajal Empaques, Carvajal Organización Carvajal. Sí, pues. Organización Carvajal. Entonces, aquí se aparece de personas que tienen 822, entonces, sigo a la persona, sigo a la empresa y voy a mirar en los empleados, entonces, acá estamos en contactos claves, aquí están todos los que están trabajando en este momento. Si yo quiero decir que solo me traiga Cali o Valle del Cauca, sí, Valle del Cauca, Colombia, y le aplico este filtro, además, se me va a traer quiénes están trabajando en Cali que trabajaron o trabajan actualmente en Carvajal. Y así empiezo a agregar a quién deberías agregar, entonces, no le pongamos filtro. A quién deberías agregar, sí o sí, a los de talento humano. Entonces, aparte, hago otro filtro. Esto lo estoy haciendo muy rápido, acuérdense que en el curso que se pueden llevar gratis o que van a obtener un precio, un regalo, ya la embarré, ya dije lo que íbamos, el regalo, pero sí pueden agregar a las personas, gerente de talento humano, esta persona tiene que estar en mi red. Paola, pero es que tú no lo conoces a él. Una de las cosas que es esta red es que el networking, o sea, podemos conectar a cualquier persona, ya que si ella decide agregarte o no, sí, pero no teman, no teman de hacer esto, sí, incluso si ustedes hay algo que nos gustó mucho, nos enseñó un cliente que está haciendo y es que él escribe si él, por ejemplo, si eres abogado y quieres impuesta en Carvajal, él escribe, hola María Paula, mi nombre es Paula Casallas, un ejemplo de un mensaje que puede funcionar, soy abogada en búsqueda de empleo, sí, te solicito por favor o quisiera que me ayudaras, quisiera que me ayudaras si conoces el email o contacto para enviar mi CV, mi CV, gracias por tu ayuda, sí, estás diciendo que buscas trabajo pero no es como algo desesperado, por favor, deme trabajo, no, súper claro, les voy a dejar este mensajito y envían un mensaje que puede ser valioso, ¿listo? esa es la manera que tienen ustedes de conectar directamente con las áreas de recursos humanos o con la persona encargada de la búsqueda de esas vacantes, entonces no esperar a que aparezca en una búsqueda, sino que efectivamente pues sea yo quien me anticipe a esa gestión y mueva y movilice mi hoja de vida. Exacto. Listo, acá Jorge Luis nos decía, pregunta para las reclutadoras porque si no en ustedes que es más valioso a una persona por su bagaje en la aplicación cuando probablemente muchas personas que se dedican a su trabajo no tienen tiempo para andar en redes sociales. Mira, yo te digo, a veces y te lo digo por experiencia propia, es crear un perfil muy bueno, tener palabras clave y cuando yo estaba como empleada me llegaban ofertas de LinkedIn y me decía, mira, estoy necesitando a una persona, yo en ese tiempo trabajaba como consultora en temas específicos de recursos humanos, entonces me llamaban porque tenía una experiencia técnica específica, entonces no es que tú tengas que pasar todo el tiempo en la red, es que hagas cosas muy, muy específicas, conectar personas, voy a decir, 10 al día solamente en Cali, ir y mirar ofertas a las 8 y a las 12, o sea, es ser específico, no es pasarse tiempo en redes sociales, pero lo que sí pasa con muchas personas que están buscando empleo es que le están dando F4 a CompuTrabajo, a NuboJobs y viendo una serie cuando pudieran utilizar ese tiempo de búsqueda en armar su estructura, en armar sus fortalezas, en armar sus kits y su estrategia y de paso capacitarse en inglés que pueden hacerlo gratuito y en otras herramientas que pueden ser como tomar el tiempo para esta capacitación. ¿Listo? Entonces, Ricardo dice si me gradué hace poco y no tengo experiencia, ¿puedo suplir esta falta con publicaciones de proyectos hechos por cuenta propia en algún tipo de blog, canal, de YouTube o otro medio? Sí te sirve, pero en casos específicos a veces nosotros requerimos un título profesional. O sea, tú puedes y esto es algo que yo creo que va a cambiar muchísimo y es que aún en las organizaciones un título profesional es un requerimiento que yo tengo que chulear y mucho más si no son organizaciones públicas. Ustedes han visto alcaldes con toda la experiencia han sido senadores congresistas o mejor dicho hasta que llegaron a la alcaldía a un puesto y que son destituidos porque no tenían un, o sea, porque otros no se hicieron algo malo, pero dime. Se graduó pero hace poco, o sea, que no tiene experiencia pero sí ha realizado proyectos audiovisuales y tiene publicaciones y tiene blog. Entonces puede mostrar en ese caso como no tiene la experiencia en una empresa sí puede mostrar su experiencia en temas personales, o sea, en esos proyectos personales. le da muy buena marca personal, le da muy buena marca personal porque él puede compartir esos videos de YouTube en su perfil y ahí puede mostrar una experticia. Ustedes se han dado cuenta que personas que ahora se convirtieron en influencers necesariamente nunca trabajaron en una empresa pero se dedicaron a los blogs y a dar información y generaron valor y si me generas valor yo entiendo que tú sabes de algo entonces sí sirve. Muy bien. Listo entonces claves acá y acá Claudia te queremos pedir perdón y a todas las personas siempre o en la mayoría de casos nos pasa es que empezamos a ver nos preguntan y son las 7 y 19 vamos a continuar si Claudia nos da la autorización para terminar y poder ya cerrarla sabemos que era solo una hora estamos viendo cosas muy emocionantes entonces nos vamos a largar un poquito ¿listo? Tranquila no se preocupen por nosotros mejor listo entonces ¿cómo lograr conexiones claves en LinkedIn? mencionen temas en común mencionen contactos conocidos oye yo conozco a Raúl entonces quería ser parte de tu red siempre sean amables continúen conversaciones y ofrezcan ayuda una de las mejores formas para conectar con personas es que ustedes por ejemplo hay conversaciones de LinkedIn donde se vuelven como no sé ¿qué les parece el link? o sea las personas digamos yo publico algo y les pregunto cuéntanos en los comentarios ¿qué estrategias tienes? entonces se empieza a generar una conversación y hay personas que responden a tu comentario ahí puedes hacer un vínculo o sea puedes decirle oye mira nos encontramos en una conversación de tal publicación te voy a agregar a mi perfil ya generaste empatía esa es la nueva forma de conectarnos con las personas ¿listo? y aquí les cuento algo una de las habilidades que se va a empezar a generar a requerir de ahora en adelante es ese tema la empatía porque como ya probablemente no vamos a estar tan cercanos ya no vamos a tener esas reuniones grandes entonces necesitamos generar esa empatía por medio de una cámara por medio de un chat y por eso parte de que este ejercicio sea que ustedes escriban por el chat preguntarles hacerlo es porque esto es lo que se viene a futuro esta es la nueva normalidad con este tema de la pandemia que hemos tenido es lo que los expertos dicen que debemos tener empatía entonces no Paula es que yo soy muy tímida en redes sociales entonces acá te dejo esto ahora ustedes son su propio vendedor entonces sé que alguien estaba escribiendo venga pero es que entonces ahora yo tengo que pasarme el tiempo en redes sociales prácticamente tú si tienes es que tener un tiempo de interacción en las redes de manera profesional yo no sé si ustedes han medido su tiempo de publicación en Instagram pero uno en promedio se está demorando una hora en redes nuestra propuesta es que solo le dedique 15 minutos vale la pena 15 minutos y que va a hacer a vender su marca personal tips prácticos publica vamos a ver cómo hacerlo comenten las publicaciones denle me gusta a las publicaciones a los comentarios y responden lo que alguien le comente ¿qué significa eso Paola? no entiendo lo que me estás diciendo resulta que yo les quiero contar algo Joaquín es mi contacto él es director de interventoría de fiduciaria central alguien nos puso un bolero muchas gracias entonces él compartió esta esta convocatoria yo solamente con que él haya compartido yo veo su foto su nombre y su título del perfil eso es el titular de las cosas que les dijimos que era muy importante así es como se ve el titular de la persona cuando están cuando cuando publican entonces probablemente no me genere mucho valor o sea y no tiene nada que ver esta esta convocatoria pero solamente por eso él me apareció ¿sí? entonces no es la cantidad de contactos es las interacciones y eso es en todas las redes en todas las redes es la cantidad de interacciones que tú tengas miren esta diferencia paulo seguramente encontró una imagen en linkedin ¿sí? incluso mira el muy juicioso la creó paulo andresida raga ¿cómo lo pueden hacer? por camba camba.com chris si quieres por favor envíanos el link es una plataforma gratuita que me ofrece además unas plantillas preciosas esta presentación que ustedes están viendo toda fue hecha en camba obviamente no es una plantilla es algo que creamos nosotros pero todas las fotos todas las tipografías las pueden encontrar allá entonces imagínense algo tan lindo que ustedes pueden crear ¿qué pueden qué tiene él? está diciendo acá me está diciendo que es gerente director de temas de logística su cliché abarca la producción y la logística entonces me está diciendo palabras súper claves y además me está utilizando hashtag y una imagen o sea está teniendo todo y está teniendo interacciones yo lo veo porque alguien que es Marcela Arcila que es directora de servicio al cliente en Flypass le dio like o sea recomendó o acá tiene una serie de digamos de interacciones ¿sí? entonces la idea es que ustedes participen allí y más en los contactos que son claves para ustedes si tú quieres trabajar en Carvajal y vas y le das like a las publicaciones de la niña de talento de Carvajal pues ya tú estás generando una recordación o le escribes oye muchas gracias muy buenos tus tips muchas gracias por todo lo que estás haciendo eso va generando recordación en la persona ¿sí? hay unos que están muy comentados generalmente cuáles son las publicaciones más comentadas con mayor alcance las ofertas ¿sí? entonces acá tú tienes un headhunter que es Paola Vanilla que debería estar en tu red porque es un headhunter y acá empiezan a contactarlo entonces alguien a ti te envió una publicación o te etiquetó entonces tú le tienes que decir mi ladies gracias por etiquetarnos a los Estela gracias por etiquetarnos ¿sí? y ahí van generando generando ese ese enlace con la persona ¿listo? para que lo vean hay algo así como por ejemplo tengo una persona de Perú y él puso algo que es fiestas patria entonces uno dice ya ahí estoy viendo información de la persona entonces empiecen a comentar porque cada vez que ustedes comentan me va a salir acá si ven que cuando yo publico me sale la foto de la persona me sale el nombre y me sale todo el título si yo solamente le doy encantar o recomendar o comentar solamente me va a salir mi nombre pero igual empiezo a salir entonces la idea es que empiecen a generar esas publicaciones Paola ¿yo qué publico? dime eso te iba a decir ¿qué publico? aquí les dan ideas de qué pueden publicar y alguien estaba preguntando por alguien nos está escribiendo que ya usó Canva y que le pareció genial entonces de verdad usen este esta herramienta que además le da ideas también para hacer infografías y generar contenido ustedes de la cual Paola les va a contar ahora cómo conseguir esas noticias o cómo generar ese contenido para los que pronto les cuesta trabajo crearlo entonces primer paso irse a diarios económicos ¿sí? entonces por ejemplo acá en larepublica.co traten de no de no de no repostear noticias falsas yo recomiendo la república dinero semana sé que el país está en Cali entonces como diarios muy importantes donde yo pueda traer algo y ojalá noticias de valor entonces si lo que lo mío es la industria del mercado bursátil o si por ejemplo yo busco mercadeo vamos a ver qué sale de mercado en la república ¿sí? entonces mercadeo vamos a ver qué sale ¿sí? consumidor responsable entonces nos sale una columna entonces acá además puedo hacer algo súper bonito que empiezo es a ver y conocer qué está pasando qué pasa en la pandemia y puedo acá postearlo entonces como lo posteas te vas perdón voy a ir al inicio voy a darle clic acá y lo posteo ¿sí? publicar y cuando ya ven acá que aparece simplemente le doy gran columna o le doy mi percepción ¿sí? y le digo publicar si no eso no me gusta quiero hacerlo algo más fácil entonces le dice infografía contabilidad vamos a hacer un ejemplo de infografía de contabilidad entonces me voy a Google y traigo una infografía de cuánto tiempo de conservación tienen los soportes entonces traigo esto vínculo siempre asegúrense y esto es algo clave que si copian una foto que no le recorten nunca la persona en la foto ¿sí? en esto acá tienen generalmente uno publica por ejemplo si ustedes ven en nuestra presentación están siempre los lujos de una felizmente entonces publiquelo y dele crédito ¿sí? así también estás haciendo engagement con la persona publicas subes la foto y ya ahí tienes también contenido ¿listo? entonces acá los tips es publiquen comenten e interactúen como en toda red social nosotros de nuevo les digo que LinkedIn actúa como una página web y las páginas web se empiezan a posicionar de acuerdo a palabras clave de acuerdo a la interacción que tengas entonces esa es la forma de hacerlo y finalmente ya vamos a hacer algo súper lindo es que les vamos a enviar en el material un reto para aumentar la visibilidad de su red les vamos a enviar unos pasos específicos para que dupliquen el número de vistas y me voy a decir ¿cómo así Paola que yo el número de vistas? entonces se van a su perfil y con esto vamos a finalizar y es acá esta herramienta a nosotras nos encanta porque además nos permite ver nuestro avance entonces pueden ir a tu panel y acá Cris nos estaba preguntando ¿dónde veo si soy estelar? acá lo están viendo acá lo están viendo también pueden ver quién ha visto su perfil como ven pues tengo altos pero puede ser mucho más alto quién vio mi última publicación esto es lo último lo último que acabé de publicar incluso creo que lo publiqué por error ah no, no, no fue hace dos horas esto importante si ustedes ven tengo algo tan bajito que puede ser ocho visualizaciones o tengo publicaciones muy, muy, muy importantes ¿sí? entonces ¿de qué depende eso Paola? de la hora que lo publique del día que lo publique como en cualquier social hay horas de mayor interacción y unas de menos ¿listo? entonces veo ¿y cuántas veces aparecí en búsqueda? Paola ¿has aparecido 218 veces? sí en la última semana última semana 218 veces he aparecido en esa primera página de búsqueda donde trabajan que acá también me está dando información en CEO Global Network Servi Información Geo Victoria Adeco Group y H&M y estas hay dos personas lo que se dedican y miren como miren las palabras claves con las que me encontraron orador consultor de construcción técnico de selección de personal y jefe de instalaciones ¿sí? entonces instalaciones de recursos humanes entonces si es importante eso significa que mi perfil de acuerdo con mi objetivo está dando está dando lo que yo necesito ahí hay algo que podemos aprovechar para contestar una pregunta es que alguien dice ¿qué tan beneficioso es pagar premium que lo pagó un mes pero que no le vio el beneficio? entonces ahí lo que más les digo es que inicialmente premium que te permite tener las estadísticas súper claras o sea acá vamos a ver él me dice que yo he mejorado 30% las visualizaciones pero si yo tuviera premium me sale el listado de las 739 personas que han visto con todas las personas que trabajan en la universidad autónoma de occidente con todas las personas que son independientes o sea me trae todos los datos y cuando yo aplico me trae en qué ciudad cuánto se han aplicado cuánto es mi postulación o sea de verdad que LinkedIn Premium me permite tener mucha data pero si yo soy nuevo y no conozco la data pues no me va a servir entonces como los bebés vamos a emprender a caminar a conocer a interactuar y cuando ya sea pro ahí sí me voy a pagar una licencia que no si ustedes ven no es una licencia muy muy económica y con esto lo que sí podrías ver acá les vamos a mostrar los planes ¿sí? el que nosotros tenemos es el este es el que dice y son 30 dólares 3 por 4 más o menos 120 mil pesos lo que tú podrías pagar en una asesoría de hoja de vida ¿sí? y es mucho más efectivo una asesoría de hoja de vida que si usas LinkedIn Premium y no lo sabes usar esto es si yo quiero en ventas si por ejemplo yo quiero y tengo un negocio entonces acá pues va subiendo el precio vale 47 dólares si yo estoy en ventas me vale 64 dólares y si yo quiero contratar y si yo quiero contratar a alguien pues me vale 99 dólares o sea imagínense ya estos son headhunters ya con unas licencias pues bien bien importantes porque es a lo que se dedica ¿listo? entonces finalmente finalmente ¿cuál es nuestro regalo? ¿sí? entonces tres participantes van a empezar a generar aumentar sus redes en LinkedIn porque se están van a empezar a seguir me parece una súper idea interesante a nosotros también nos pueden encontrar en LinkedIn y así podemos empezar a generar red cada uno de nosotros de la manera de esta manera para que para que aumentemos estas esta red entonces felicitaciones por esa idea no me acuerdo quién fue pero gracias por ayudar perfecto y esto es lo mejor que pueden hacer aprovechen estos momentos que uno tiene de networking para conectar para conocer a otras personas importante y se los decimos en el curso por favor niños y niñas esto es profesional nada de que a uno le envíen un mensaje ay Paola estás muy linda muchísimas es lo peor que puedes hacer y puedes ser bloqueado por LinkedIn por favor no acoso esto no solamente se ve en hombres sino en niñas también hemos visto niñas muy lanzadas enviando fotos o sea desde aquí no encuentro muchas cosas entonces no no dejes que te bloqueen el perfil ¿listo? excelente y finalmente este es un regalo que se lo da la universidad y una felizmente ¿qué es lo que vamos a tener? como ustedes saben y les contamos tenemos un curso súper completo o sea si nos demoramos casi hora y media perdónen queríamos responderles todas las preguntas este curso lo tiene todo lo tiene toda la claridad cómo se crea un perfil paso a paso cómo agrego contactos paso a paso con una lista de mensajes cómo me tomo una foto con una guía hasta con un teléfono de una fotógrafa para que te ayude o sea lo tiene todo ¿cuánto vale? tiene un curso de 70 mil pesos y solamente por hoy hasta el viernes a las 2 de la tarde van a tener un descuento del 50% ¿cómo van a acceder? les vamos a hacer llegar todos los datos por este chat ya se los envío y también por la información que les vamos a enviar listo mi Cris ok bueno aquí todos están compartiendo su link aquí nosotros también ya compartimos los nuestros que nos dicen que no importa el tiempo que está muy buena la charla bueno me alegro mucho que se hayan conectado algunas personas dicen no me deja conectar con otros no los deja es porque su red es muy pequeña y no tiene nadie en común alguien está diciendo no me puedo conectar con Cristina debe ser que no tenemos a nadie en común y por esa razón no lo logramos entonces tienes que empezar en la medida que vas ampliando tu red ya te va a permitir conectarte con las personas que no te permite conectarte en este momento qué más nos dicen genial feliz no sé qué otras preguntas algunas personas están preguntando por la hoja de vida por el tema de de cómo de cómo poner experiencias que si eran unas experiencias muy viejas si era conveniente colocarlas aquí lo estoy buscando porque han escrito mucho lo que nosotros recomendamos en la hoja de vida es depende de su objetivo laboral cuál es su foco cuál es el enfoque y si esa experiencia está enfocada a ese foco hágalo si es muy vieja y no está enfocada y usted ya tiene otras experiencias no es si no es relevante pues no la coloque ahora no tengo experiencia coloque cuáles son sus intereses o si ha estado en la universidad en algún grupo de investigación o si ha participado por eso es súper importante en la universidad participar en grupos y en equipos porque eso les ayuda a poner en su hoja de vida ese tipo de experiencia a veces hemos trabajado en cosas en vacaciones nada que ver con lo que nosotros estamos estudiando ahorita pero también hay una manera de uno mostrar esas experiencias si yo no tengo experiencia laboral hay un tema nosotros también les podemos ayudar y asesorarlos creo que ustedes esta semana en la feria han tenido ya talleres de hoja de vida creo que mañana también tienen uno aprovechen esos espacios para poder ir reactando su hoja de vida porque si yo tengo mi hoja de vida lista perfecta ya crear mi perfil en LinkedIn pues va a ser mucho más más fácil y me voy a dedicar a ese tiempo valioso que es buscar conectar con esas personas y que me conozcan directamente los que a mí me interesa y entonces finalmente creo que Claudia nos va a decir cómo vamos a enviar y mañana nos va a recordar los talleres así que muchísimas gracias a todos nos dejamos con Claudia para que les den la información de cómo vamos a enviarles esta información información que vamos a enviar esta información y cuáles son los próximos talleres hola bueno sí pues muchísimas gracias Paola y Cristina aprendimos un montón yo creo que es mucha información pero pues gracias por extenderse gracias a todos los que participaron todos los que están inscritos en este taller les podemos enviar mañana la información que ustedes nos digan y también podemos enviarles la grabación de este taller que también va a estar colgada en nuestro canal de YouTube para que la vuelvan a revisitar yo seré una de ellas porque hay muchas cosas que por estar aquí haciendo muchas maniobras aceptando y mandando cosas me perdí de cosas y yo creo que fue muy enriquecedor muchísimas gracias listo nos alegría mucho Claudia que les haya gustado que rico que lo aprovechen aquí nos están pidiendo el link del descuento les vamos a enviar a Claudia toda la información las guías que les prometimos y el link del descuento para que ingresen a nuestro curso de LinkedIn y cualquier duda comentario aquí estamos nos pueden encontrar en nuestra página web www.unafelizmente.com les deseamos una feliz noche y que estén muy bien muchas gracias muchas gracias a todos y claro sigue finalmente para que estén súper pendientes mañana a las horas más o menos a mediodía vamos a hacer la rifa de nuestro curso gratuito muchísimas gracias muchas gracias Cristina y Paola por acompañarnos les recomendamos que sigan acompañándonos durante toda esta semana a todos los egresados y estudiantes en la feria laboral recuerden ingresar empleabilidad.wao.edu.co como bien lo decían mañana vamos a tener el taller de hoja de vida y el día viernes también y el día jueves tendremos un taller de marca personal que nos ayuda a unir todos estos lazos de que son las actitudes blandas marca personal para generar pues un buen perfil y lograr el objetivo que es o un mejor trabajo o un puesto laboral o una oportunidad de práctica o pasantía muchas gracias por acompañarnos recuerden va a quedar subido este video en horas de la mañana día de mañana del canal de YouTube de Egresado Autónomo y el material pues será compartido también a través de el correo que ustedes dejaron en la inscripción muchísimas gracias y esperamos que tengan una muy feliz noche hasta luego gracias muchas gracias chao a todos buenas noches mil gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.